Marico, tú que estudiaste física, o sea, ¿cómo crees? A mí me parece muy arrecho, sobre todo cuando tú ves los pensamientos de las personas que como que piensan acerca de la vida, que son filósofos y físicos. Que al final siempre siento que... Son bastante ortogonales, esas dos disciplinas. Pero al final, como que gran parte de los físicos son como que a la vez filósofos de alguna u otra manera. No necesariamente los filósofos son físicos, pero también es como que cómo te shapea la manera de ver el mundo, todo lo que sea que hagas. O sea, tú hablas con un ingeniero, hablas con un contador, y tiene como que una manera de ver el mundo debido a la socialización que tuvo durante, no sé, cinco años de carrera y veinte años de carrera profesional. O sea, como que viendo el mundo a través de los ojos de un profesional de ese ámbito. Entonces, pero yo siempre que he visto como que los pensamientos filosóficos de los carajos que estudian física, me parece una vaina demasiado loca. Ahorita hay un físico, se llama Stephen Wolfram, que sacó un proyecto de física muy interesante tratando de unificar la mecánica cuántica con la relatividad general de Einstein. Ok, entiendo que son dos físicas distintas. Son dos físicas distintas. La mecánica cuántica explica las cosas pequeñas, el mundo como subatómico. Ok. Y la relatividad general explica... Los cuerpos grandes. Los cuerpos grandes, los planetas, los hoyos negros, ese tipo de cosas. Ok. Pero matemáticamente son incompatibles. No los hemos podido como unificar. Ok. La teoría de cuerdas, string theory, fue un... Un intento, ¿no? Un intento. Pero ha sido como... No ha sido exitoso. ¿Por qué? Porque la matemática se les fue de las manos, básicamente. ¿Cómo así? ¿Inventaron mucho? Inventaron demasiado. Eso fue básicamente lo que pasó. Entonces, bueno, a ver. Como que tuvieron que inventar mucho por necesidad. Como la matemática no les estaba funcionando, entonces tuvieron que meterle más matemática por atrás. Ok. O sea, por ejemplo, para explicar un poco, la teoría de cuerdas lo que dice es que las partículas subatómicas, ¿verdad? En vez de ser puntos, que es lo que asumía la mecánica cuántica tradicional, que vemos, Iván. Sí, sí, sí. No, no, más adentro, más adentro. O sea, el átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones, ¿verdad? Pero ves dentro de un protón y están los quarks, y dentro del quark están ciertas cosas, y llegas y la mecánica cuántica dice que hay un punto, ¿no? Como que están modelados por puntos, ¿verdad? La matemática asume que son puntos en el espacio. Como núcleos, que tienen núcleos, que tienen núcleos. Punto abstracto. Ok. 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 La teoría de cuerdas lo que dice es que no son puntos, sino que son como cuerdas. Ok. Son como loops de cuerdas, y las cuerdas vibran. Ok. Y depende de la frecuencia que está vibrando la cuerda, esas son las diferentes partículas. Por ejemplo, el electrón va a tener una frecuencia, este quark va a tener otra frecuencia, ¿entiendes? Entonces esa era como la motivación atrás de... ¿Y qué cambia? O sea, entonces, ¿pero qué cambia el entendimiento del mundo si el mundo son puntos o si el mundo son cuerdas? Hay una manera de unificar la relatividad general con cuerdas que no se pueden hacer con puntos. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces, ¿pero entonces qué pasa? Como que la matemática no daba en tres dimensiones, porque obviamente el mundo son tres dimensiones, o sea, tienes altura, ancho, profundidad y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No daba la matemática con tres. Ok. Entonces dijeron, bueno, la matemática se da con once dimensiones. Entonces, ¿será que hay once? Entonces, ¿será que hay once? Ok. Entonces dijeron, ok, bueno, pero entonces empezaban, ok, si hay once... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Entonces empezaron, ¿dónde están? Entonces empezaron a buscar extra dimensiones extras. Ok. Entonces no las encontraron y dijeron, bueno, capaz es que son chiquiticas. Y que como se... 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 se achican. Ok. Entonces nada más vemos tres grandes, pero ahí el resto son chiquiticas. Oye, quizás hay unas gigantes que no vemos porque somos muy pequeños, no sé. Empezaron a inventar. Ok. Ese es el bottom line de la vaina. Empezaron a inventar y nunca hubo como conexión con experimentos. Ok. Que es la base de toda ciencia. Claro. Si tu teoría... No importa qué tan linda sea tu teoría, no importa qué tan inteligente seas, si tu teoría no está de acuerdo con los experimentos que están en contacto con la realidad, no sirve para una mierda. Ok. Ok. O por lo menos no... Sí, no... Exacto. No sirve para una mierda. O sea, ella entra más en un tema filosófico y vaina y por eso es tanto el roce entre los filósofos y los físicos. Ok. Es porque básicamente la posición de un físico es como que, mira, muy de pinga, muy linda tu vaina, pero cuál es la evidencia. Es como que... ¿Cuántos dos más dos? Sí, sí, sí. ¿Dónde está la evidencia de tu teoría que te sacaste del culo? Ok. Entonces, eso es lo que ha pasado con la teoría de cuerdas. Tenemos 70 años desde que empezamos a investigar esa parte de la física y la matemática y no han hecho ningún tipo de conexión directa con experimentos. Es un tema cultural bien interesante. Eso es como un... ¿Pero se han hecho y han fracasado o simplemente como que no se han hecho? No estamos claros. Se han hecho y han fracasado. Ah... Entonces, bueno, a lo que venía hablando de Stephen Wolfram, que sacó un proyecto de física en el 2020, muy interesante, que modela el universo como una computadora. Como si vivíamos en una simulación. No. Ok, ya. No, pero como computaciones, como ciclos de una computadora. Sabes que estaba hablando con una pana hace tiempo y me dice como que, coño, es que yo creo que vivimos en una simulación. Y yo creo que va a llegar a un punto donde como que las computadoras que tenemos nosotros van a poder como que descubrir el peo. Y entonces, pero cuando lo ves desde... O sea, cuando lo ves desde un punto de vista histórico, digo yo, es como que cada sociedad basada en las herramientas que tiene ha modelado una historia de la realidad. Es decir, en la edad media, entonces, como que no vivíamos en una simulación, sino que vivíamos en un encanto. Casi que descartes, pues, ¿sabes? El tema de como que tengo un demonio que me está engañando y vaina. O sea, es como que con base en las herramientas que tengo, bien sean religiosas, mágicas o lo que sea, voy diciendo como que la realidad es así. Entonces, ahorita vivimos en la época de las computadoras. Y entonces, estamos sacando una... O sea, como que viene todo como que toda esta ola de peo, donde no es que vivimos en una simulación. Y nuestro verdadero Dios, por decirlo, como que de una manera simbólica, es la computadora y la tecnología. 100%, pero no, pero vamos a echar para atrás. Porque sí tienes razón, pero te voy a añadir algo. De cierta manera, cada vez que la humanidad descubre una tecnología fundamental, le asignamos una connotación religiosa a esa tecnología. Por ejemplo, descubrimos la... La escritura. La escritura. Y empezamos a hacer libros. Y sale la Biblia. Ah, el universo es un libro. Ok. Ok. Pasan cierta cantidad de años y descubrimos la matemática. ¿Verdad? Ah, el universo es matemática. Que ahí viene la física tradicional. Y después se descubren las computadoras. Ah, el universo es una computadora. Es una simulación. Ok. Entonces, hay como una trayectoria muy clara en como asignándole connotación religiosa a cada tecnología fundamental que se descubre. Y creo que, o sea, como que agregándole algo, lo importante que no es esto, o sea, como que no lo importante, pero sí me parece un punto de vista que no todo el mundo toma en cuenta, es que todo el mundo, o sea, como que una cosa, a pesar de que precede a la otra, no quiere decir que es mejor que otra. O sea, el otro día estábamos hablando con esta pana, con una amiga que vino a la casa, y ella estaba hablando como del futuro y del futuro como algo necesariamente mejor. Y cuando, o sea, a pesar de que vivimos en la mejor época, al menos de la historia recorded de la humanidad, es decir, la calidad de vida que tiene una persona clase media en el mundo, es mejor que la calidad de vida que tenían reyes hace 150 años. 100%. O sea, John Rockefeller, que es el hombre más rico de la historia. No se estaba tomando este cafecito que está ahí, ¿no? El carajo, si quería averiguar algo, tenía que esperar a que se lo buscaran. O sea, no tenía internet, si tenía frío, pues se arropa. O sea, vivimos en condiciones materiales, en una muy buena época, pero en cuestión de depresión, por ejemplo, las cosas están para abajo. Entonces, como que temporalidad no quiere decir progreso y como que cada vaina tiene su valor. O sea, lo que quiero decir es que, o sea, pareciera como que las computadoras, por ejemplo, no lo conecto tanto con la matemática, son mejores que la escritura, pero como que cada una tiene su valor específico y no necesariamente uno está por encima de otro. Por otro lado, así como, porque dices como que descubrimos la escritura, inventamos la escritura realmente, ¿qué opinas tú de la gente que dice que, marico, las matemáticas son un invento? Porque yo entiendo que hay teorías que dicen como que, marico, las matemáticas realmente como que es una vaina que nos inventamos y esa vaina como que de para no existe ni rige ninguna ley en el universo. Eso es una discusión muy profunda. Es más como, esa discusión es como más filosofía de matemática. Ok. Es como, ¿qué piensas tú fundamentalmente de lo que es la matemática, no? Si los humanos la descubren o la inventan. Ok. En este podcast no lo vamos a descifrar. Ok. O sea, esta pregunta está abierta desde hace años. Ok. Pero así te puedo decir más o menos como yo lo veo. Depende de la época, doy respuestas distintas. Pero últimamente he pensado como, hay cierta matemática que parece como fundamental. Esa matemática fundamental se me hace descubierta. Ok. Tipo el teorema de Pitágoras que no ha cambiado, ¿verdad? Sí. Sí. Y hay otro tipo de matemáticas que es más como, es como más rebuscado. Ok. Es más como, es difícil de explicar, pero es, es matemática muy rebuscada. Ok. Ok. Que claramente no es tan fundamental. Entonces, esa matemática la veo un poco más como inventada. Yo me imagino que tiene que ver con esto como que presuponiendo que, o sea, porque entiendo que hay como una matemática que presupone que esta vena existe, o no sé si es física, entonces, si esta vena existe, resulta que esta vena tiene que ser así, pero realmente esta vena nunca ha sido teoremizada. Sí, por ahí va la vuelta. Entiendo que la vena es mucho más profunda. Sí, sí, es un poco más profunda, pero por ahí va la vuelta. Que si los números surreales, ese tipo de cosas. Hablando de 1, 2, 3, 4, 5 de los números naturales, me parece muy fundamental como para que, para que sean inventados, ¿no? Porque al final de todo, la matemática es como una abstracción, ¿no? Es como, tienes cuatro unidades de naranjas, tienes cuatro unidades de trigo, tienes cuatro árboles y... Cuatro manzanas. Cuatro manzanas, y los humanos lo que han hecho es como tener la abstracción del número cuatro. Es como la abstracción de contar cosas, pero viene de un tema físico, ¿no? Por primera vez, luego de tantos videos que he visto, creo que pude como graspear el tema de la matemática como un lenguaje. Sí. O sea, entiendo que hay lenguajes universales que son que si la música, la matemática y otros que si tres más. O sea, que, evidentemente, yo no hablo matemático, o sea, como que no sé suficiente matemático como para entenderlo como un lenguaje, pero ahora que lo dices, como que, ok, lo que cuenta un número es una historia que lo entiende el que lo escribió, por decirlo de algún modo. Es como, yo tengo cuatro, o sea, tengo una suma de cuatrocientos ochenta y pico y lo que realmente quiero decir, aquí se contaron este número, lo que pasa es que no va a poner uno, 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 una vaca, una vaca, una vaca, sino este número de vacas. Sí, bueno, y hay diferentes tipos, hay diferentes maneras de ver la matemática y obviamente la connotación obstruye un poco la claridad del asunto. Por ejemplo, cuando multiplicas un número por otro número, ¿verdad? Ya eso es como un paso más de abstracción. Pero realmente cuando multipliques cuatro por cuatro, realmente lo que significa es lo siguiente, esto viene de Richard Feynman, un físico, dice, si tú tienes metras, ¿verdad? Ok. Y tienes unos vasos, ¿verdad? Agarras cuatro metras y las pones en un vaso, y agarras cuatro metras y las pones en otro vaso, y así vas, hasta que llenes cuatro vasos, y después las metes todas en otro vaso, eso es cuatro por cuatro. Qué bola es lo pendejo que suena, pero como que... Pero es bastante profundo, de la manera como... Para entender la matemática. Para entender la matemática, claro, porque al final cuatro por cuatro simplemente es como una matriz, pero al final es, agarras cuatro aquí, cuatro aquí, cuatro aquí, y después lo sumas todo. Qué beta, ¿no? Un beta. O sea, en verdad como que si tienes full profundidad. Si tienes full profundidad. Si tienes full profundidad, y lo que estoy tratando de entender es como, o sea, evidentemente este es un ejemplo como que aterriza como que a mi cabeza esta, como que esta abstracción, o esta, como que, bueno, no es abstracción, porque abstracción es lo que abstraigo, pero lo que pienso es cómo funciona en la cabeza de una persona que entiende una matemática realmente compleja, de una manera a esa profundidad. Lo más probable, esto también es parcialmente debido a Feynman, lo más probable es que sea muy distinto de persona a persona. O sea, por ejemplo, ¿cómo cuentas tú? Del uno en adelante. Del uno en adelante, pero en tu cabeza, cuando piensas en voz baja, en tu cabeza. Claro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, así es. ¿Qué está pasando? ¿Tú te hablas a ti mismo cuando cuentas o...? No, es al aire, es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, no, claro, pero internamente, ¿cómo llevas la cuenta? Así, o sea, con lo que te estoy diciendo es lo que pasa en mi mente. Tú cuentas, o sea, básicamente tú hablas en tu mente. No, pero no escucho la palabra. ¿No escuchas la palabra? No. Ok. Es como, es mierda, no sé. Es raro, te digo por qué, porque hay una anécdota famosa de este físico que dice que él podía contar en su cabeza, pero si hablaba perdía la cuenta. O sea, si decía el número. No, si él hablaba, yo podía contar, él podía contar, ¿verdad?, en su cabeza, pero si tenía una conversación con otra persona. Mientras contaba. Mientras contaba, perdía la cuenta. Yo también pierdo la cuenta, Marica. Ok, pero podía leer. Mientras contaba. Mientras contaba. Mientras contaba y tenía la cuenta y llevaba la cuenta. Entonces, habló con otro matemático y él decía, no entiendo, porque yo puedo hablar contigo y llevo la cuenta perfectamente, pero no entiendo cómo puedes leer porque yo no puedo hacer eso. Entonces, era como, mira, aquí cómo funciona la cosa, hablaron un rato y compararon las notas de cómo funcionaba su cabeza y resulta ser que el que no podía hablar, pero podía leer, él llevaba la cuenta hablada. Uno, dos, tres en su cabeza. Ok. ¿Verdad? Entonces, él no podía hablar porque la máquina que habla ya estaba siendo usada, pero los ojos estaban libres. Ok, y el otro resulta ser que él veía los números pasar, así como un clock. Él veía, como un... Claro. Era visual la vaina. Sí, era visual, era como un librito. Entonces, él podía hablar perfectamente y podía seguir viendo los números en su cabeza, pero en el momento que tenía que leer, no podía porque no podía ver el reloj. Mierda, no puede ser. O sea, no puede comer chicle y subir escalera. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? O sea, viene a tu punto de que, ¿qué pasa por la cabeza de un matemático? Lo más probable es que pasen cosas muy distintas porque si a un nivel tan básico ya hay resultados tan distintos, tan disimilares. O sea, cuando tienes que hablar de mecánica cuántica, de matemática mucho más trancada, olvídalo. Ya es, son imágenes completamente distintas, cosas completamente distintas. Mierda. Y volvemos como a Wittenstein y el problema del lenguaje. No sé si estás claro. De que el lenguaje estructura el pensamiento, entonces las barreras que tienes en tu lenguaje son las barreras que vas a tener no solo para comunicarte, sino para pensar. Cuando tú ves un niño que está, que no sé, que no se jalla, que se tira al suelo, que grita, y tú llegas y lo sientas y le dices, marico, lo que tienes es ansiedad. La ansiedad de esto, esto y esto se gestiona así. Que es más o menos lo que uno hace en terapia. O sea, cuando tú sientas al carajito y le explicas lo que está pasando en su cuerpo, lo que está pasando, es como que, ah, ok, mierda, ya puedo, ya tengo la herramienta para gestionarlo. Pero lo modelas es a través del lenguaje. O sea, cuando tú le explicas a un carajito, como que, no, mira, hay que respetar a la gente, el respeto es esto, esto y esto, y se hace así. Es como que va entendiendo y va moldeando su mundo. Entonces, cuando entiendes ese peo, también está este asunto que te deja como que pensando de todos los lenguajes que no conocemos y todas las cosas que no puedes pensar porque no las puedes decir. Por lo menos que sí, los alemanes tienen esta palabra Belchmerz, que es una profunda tristeza filosófica acerca de la existencia. Entonces, quizás a un latinoamericano, al no poder decir eso, es como que, ¿qué tienes? Es como una depresión, pero no es depresión, va más allá de eso. Es como, tienes que ponerlo, tienes que de algún modo llegar a la palabra sin decir la palabra porque la palabra no existe. Entonces, cuando piensas como en el macro de todas las palabras que no sabemos que no existen, entonces por eso no podemos como precisar la realidad de manera accurate, te dejas como pensando mierda. Y por eso yo también soy como que full terrorista del lenguaje. O sea, es como, yo voy a buscar una manera de decirlo, me sé de acuerdo si es en inglés, en español, en italiano. Yo lo que necesito es de algún otro modo comunicarlo y aterrizarlo en palabras porque cuando lo aterriza en palabras lo puedes gestionar. Es como que ese peor lo que no se mide no se gestiona. Entonces, cuando tú quieres decir algo, hay como que cuatro barreras. La primera es como que, ¿cómo lo piensas? Después, ¿cómo lo comunicas? Entendiendo el lenguaje como lenguaje verbal, no verbal, etc. Después, ¿cómo el otro ser humano lo escucha? Y después, ¿cómo ese ser humano interpreta lo que dijiste? Entonces, ya nada más es como que en el nivel más básico de interacción hay cuatro barreras del lenguaje trancadísimas. Y estamos hablando del lenguaje hablado. Entonces, siento que se conecta como full con ese tema de la diferencia de cómo funcionan unos cerebros con otros. El tema de no tener palabras para describir ciertas cosas es interesante. Yo tuve una discusión con alguien con el que yo trabajaba que él me decía, últimamente estaba pensando que el lenguaje perfecto es el lenguaje que tiene una palabra para cada cosa. Y yo le decía, es imposible, eso ya no es un lenguaje, porque el lenguaje lo que hace es, otra vez, abstracciones sobre las cosas. Ok. Ok. No puedes tener una palabra para todo porque vas a tener palabras infinitas. Y palabras infinitas no te sirven de nada, no es un lenguaje. Ok. Ya, entonces, cuando él decía una palabra para cada cosa, yo pensé que más bien era como que, no, hay más maneras de decir vaso que sea uno. No, más bien como un vaso pequeño, un vaso mediano, un vaso corto, cada una de esas cosas tiene una palabra. Ok, mierda. Tiene un nombre. Se te vuelve infinito, es imposible, porque todo el tema del lenguaje es que este tipo de objetos que son similares y tienen el mismo tipo de funcionalidad, son vasos. Claro. ¿Entiendes? Así es como se abstrae y llega la palabra vaso, pero si tienes una palabra para cada cosa, es imposible, son palabras infinitas. Y sabes que eso es lo que le pasa, o lo que siento que le pasa, que corrige a alguien que hable japonés, chino, una vaina con el pedo de los kanji, y por eso son sociedades tan rígidas. Porque en una sociedad, por ejemplo, y yo creo que eso tiene que ver con la cre... Es que, o sea, yo siento que el español es creativo por otras razones, pero el hecho de tú poder tener la posibilidad de crear palabras, por ejemplo, como en... o sea, que no sea tan difícil crear una palabra y decirla, porque por ejemplo, o sea, tú en inglés puedes inventar una palabra mucho más fácil que en español, igual que en alemán, o sea, la vaina en alemán no tiene que si sentido, que si Volkswagen, que si que es carro del pueblo. No, bueno, sí, como, marico, ambulancia es crank en wagon, entonces crank es enfermo y wagon es carro, entonces carro de enfermo. La vaina no tiene... entonces tú cuando tienes que ponerle palabras a algo que te está pasando o alguna nueva cosa, tú llegas y dices, ah, bueno, marico, agarro aquí, agarro aquí y pego. Pero donde tiene, marico, donde tienes que si una... o sea, un número determinado de íconos, porque son como iconográficos para poder comunicarte, siento que es como reflejo de ese... como que de la misma rígida que tienen ese tipo de sociedades. Ok, sí. Esta vaina no tiene nada que ver, pero estoy cambiando el tema completamente. Martian Lodato.com Marico, porque lo estoy recordando y recuerdo que lo estaba viendo y me parece demasiado interesante, que le atribuyen los buenos trabajadores que son y los cracks que son sociedades como la alemana o la japonesa a los sistemas parentales. Ok. A los sistemas parentales, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué pasa? Luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón se vuelve mierda y se tiene que reinventar y por eso viene como que toda esta ola de innovación, porque bueno, tenemos que volver a inventar toda la sociedad, todo lo que volvimos mierda, o todo lo que se volvió mierda, no sé, no quiero poner juicio o valor en qué fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. El asunto es que, ¿por qué en este momento la vaina está como que estancada? Bueno, porque cuando un adolescente japonés se siente cohibido y quiere como hacer algo, él no puede simplemente como revelársele a su figura parental. Ok. Entonces eso lo hacen muy buenos trabajadores, ¿por qué? Porque un carajo, o sea, hasta que el carajo se muere, hasta que el padre de la familia se muere, si tiene 102 años, se hace lo que dice la cabeza de la familia, no importa si, bueno, si el hijo está casado, lo que sea, el carajo es, lo que se dice es ley. Entonces tienes unos trabajadores que son unas máquinas, pero que son muy poco inventivos, porque lo que saben es seguir órdenes hasta que por fin, y la vaina es como que se va replicando, porque como la figura principal me reprime tanto, yo lo que aprendo es a reprimir a los demás y todo el mundo como que, como que el título te da la posibilidad de reprimir a otros. Yo tengo un pana que vivía con unos surcoreanos y él dice como que yo era el mayor y a mí me pedían permiso para beber. Entonces, si yo le tengo que pedir permiso para beber al mayor de la casa, el día que yo sea mayor de la casa me tienen que pedir permiso para beber, entonces esa vaina se va replicando a través de todos los, de todo, como que todas las células sociales. Pero, tú tienes en la, en Occidente, carajitos de 12 años que empiezan a preguntarle, ajá, pero ¿por qué? Ajá, pero si yo no quiero. Entonces tienes una gente como que full creativa, pero como que con poca ética para como ser trabajadores, bien mandados. Sí, sí, y eso se refleja bastante en de dónde vienen las innovaciones grandes del mundo, vienen del Occidente realmente. Yo he tenido conversaciones con amigos y es, ¿sabes? Me han dado, por ejemplo, me dan contraejemplos que si, bueno, Mitsubishi o... ¿Cuántos años no tiene Mitsubishi? No, no, digo, o sea, me dan contraejemplos de marcas, por ejemplo, de carros súper, súper buenas y súper... Exitosos. Exitosos de, de, de los países occidentales, orientales, perdón. Y es tipo, sí, claro, pero Henry Ford es americano, ¿entiendes? O sea, buenísimo y todo, pero aquí estuvo, aquí se creó la computadora, se creó el internet, se creó OpenAI, el AI, ¿entiendes? Entonces, lo que estás diciendo, sí, se refleja mucho en de dónde vienen los tipos de descubrimientos y de tecnologías fundamentales nuevas. ¿Qué pasa? Eso no era verdad con la ciencia, porque los mejores científicos y físicos han sido muy europeos. Entonces, capaz es un tema de capitalismo, ¿no? Capaz es un tema de individualismo donde la sociedad americana y occidental es la sociedad que mejor retribuye a los inventos. Porque el, 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 el upside de tu, de tu emprendimiento básicamente es infinito, ¿no? No infinito, pero, ¿sabes? Pero puede llegar a ser el... En trillones, ¿no? Sí. Entonces, hay como mucho más drive para, para llegar ahí. Pero, pero es bien interesante, si ves, si ves la historia de, de, de los inventos más, la bombilla, Edison, todos Estados Unidos. Es verdad, interesante, nunca había pensado al respecto. O sea, nunca, nunca lo había pensado, o sea, sí, tiene sentido. Y ahora, ¿por qué no vivimos en una simulación? Sí podríamos vivir en una simulación, realmente. No lo vamos a saber nunca. No sé si nunca, pero no mientras nosotros estemos vivos, yo creo. Ah, ok. Lo que pasa es que yo te había escuchado decir que tú eres anti, anti simulación. Sí soy. O sea, anti creencias. De cierta manera sí lo soy. Me parece como una filosofía muy... La teoría de esta simulación me parece como una teoría de alguien que no quiere pensar. Es como... Ajá. Es el camino fácil. Es el camino fácil. Es como que, ah, todo es una simulación. Ah, de pinga. Ok, buenísimo. Ajá, ¿y ahora qué hacemos? ¿Entiendes? Como que no. Ok. O sea, ¿entiendes? Tú eres como que, o sea, por un lado está la gente que dice, todo es una simulación. Eso me da como cierta sensación de seguridad y de saber de lo que está pasando. Sí. Entonces es como que estoy bajo control. Sí, es como... Y tú como que, ¿para qué quieres estar bajo control, Marito? Sí, es como de cierta manera no... También me parece de antropomorfización, antropomorfizar. Ajá. Creo. El universo. Me parece que la explicación de una simulación en una computadora es como muy humana. Es como estamos proyectando mucho nuestra humanidad sobre el universo, que realmente no tenemos ni la más puta idea de dónde carajo estamos. O sea, ¿qué ola es esa inconmensurabilidad del universo? Se me había olvidado. ¿Qué ola es como volvimos al... O sea, como que esta conversación, esta parte de la conversación debe haber estado como del otro lado. Sí, sí. Pero cuando yo vi como, creo que era este documental de Neil deGrid Styson, que el bicho llega y hay como un montón de arena, que es como tres veces él. Ajá. Y dice como que, estas son la cantidad de estrellas, o sea, cada grano que hay aquí en esta vaina es la cantidad de estrellas que hay en esta galaxia. Y hay miles, o sea, hay infinitas o millones de galaxias. Sí. Y el sol de nosotros ni siquiera es de este tamaño, y agarra un grano, porque nuestro sol es parcialmente pequeño dentro del tamaño estándar de los soles que conocemos. Ajá. Entonces tú dices como que, ok, entiendo que no entiendo. O sea, por más de que tú trates a entender. Sí, los números no dan, los números no son, o sea, si trates de mantener los números realmente en tu cabeza. Un dólar por segundo por 11 días es un millón de dólares, un dólar por segundo por 33 años es un billón de dólares. Sí, 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 es una, sí, de cierta manera, y estamos hablando de. De infinitas. Sí, sí. De números muy, muy, muy altos. Entonces, es como bien difícil de, ojo, también la gente argumenta, ¿no? Como uno piensa que estas cosas están a esa distancia súper grande de nosotros, pero realmente lo que está pasando, como en un videojuego, las cosas que están cerca tuyas son las cosas que están, que tienen detalle. Ok. ¿No? Y tú, en un videojuego, si juegas Zelda o algo, ves al horizonte y ves ciertas... ¿Cómo? Estás como blurry. Sí, está todo como blurry, está todo como resolución baja, ese tipo de cosas. Y al final no es que eso está muy lejos, es que no existe ya. O sea, como que nunca puedes llegar a ese... Ok, me parece que es muy egoísta parte de los seres humanos. Sí, entonces es como, hay un argumento de que, claro, las estrellas están súper lejos, pero realmente es porque es como la parte borrosa de Zelda, que nunca vas a poder llegar a las estrellas. Y no solamente eso, van un paso más allá. La gente dice, por eso es que están tan lejos, porque el creador de la simulación, para no usar tantos recursos de computacionales, los puso lejísimos porque, como para que nunca lleguemos. O sea, como que, como nos están mojoneando, pues, básicamente. Médrico, siento que más allá de que puede ser un poco divertido en el sentido como que, ajá, ¿y ahora qué hacemos? Es como muy ególatra también el pedo de creer que tienes la solución. Por lo mismo que yo decía antes de que es como, las posibilidades son infinitas. Lo estaba hablando con esta pana con la que hablábamos en la simulación. Y entonces yo le digo, pero es que, o sea, tú puedes decir que somos una simulación, pero realmente podemos ser, Marico, al final de hombres de negro, podemos ser, o sea, si somos una simulación, ¿por qué seríamos una simulación tecnológicamente como lo que nosotros entendemos como tecnología? Puede ser que simplemente seamos, Marico, no sé, los pensamientos de una planta traducidos a, mediante una vaina que uno no se puede ni siquiera imaginar, a X vaina, pues. Sí, realmente, no sé, me parece, volviendo al punto, para no irnos por mucha tangente, me parece como una filosofía muy, o una explicación, una teoría muy floja intelectualmente. Ok. Le falta mucho como para... Marico, si dedicaras todo tu vida a la física, ¿qué te gustaría investigar? Realmente me gustaría... O sea, que te genera curiosidad, que tú dices, Marico, ¿estás en la serie? No, realmente me gustaría entender fundamentalmente dónde carajo estamos, cómo funcionan las partículas subatómicas, qué limitaciones tiene el universo. Ok, ¿y para qué? Bueno... ¿Como por curiosidad humana? O sea, es como cuando te mudas a una casa nueva y está vacía. Ok. Y, de cierta manera, hay como un impulso de ir a todos los cuartos a como mapear el territorio. Sí, no me he dado cuenta, pero yo hago esa vaina cuando estoy en una rumba. Yo me gusta dar una vuelta para ver cómo coño dónde estoy. Claro, porque eso es... Nosotros evolucionamos como un sentido de percepción que diferencia mucho entre el caos y el orden, que es como una manera fancy de decir lo conocido y lo no conocido. Ok, ahora sí ya entiendo a lo que te refiero. Known and unknown, ¿verdad? Sí, porque orden no quiere decir que está ordenado, sino que sé dónde está. O dónde debería estar. Sabes dónde está todo. Ok. ¿Verdad? Y tienes como el caos que es como la parte que no conocía. Claro. Y esa es como nuestra percepción más fundamental, de cierta manera. Esto lo habla mucho Jordan Peterson, que es un psicólogo canadiense. Sí, ya. Sí, él habla mucho de esto. Y bueno, él dice que estar en la línea entre este caos y el orden es como estar en la línea artística. Ok. Eso es lo que hacen los artistas. Ellos traen cosas del ámbito no conocido a lo conocido. Ok. Mierda. Ese es más o menos como el proceso artístico. Que es por eso que dicen, por ejemplo, cuando ves a Messi jugar, ¿verdad? Ok. Y dices, eso es arte. Es porque está actuando en el límite de lo que no es conocido para los humanos. Claro. Y lo está trayendo a la parte conocida. Eso es lo que hacen los artistas musicales. Eso es lo que hacen los emprendedores. No todos. O sea, nos resulta atractivo porque nos da certidumbre acerca de las cosas que pueden pasar en el mundo. Sí, de cierta manera. Pero X, venía el caso por lo que estabas diciendo de que quisiera yo estudiar de la física. Y di el ejemplo de mapear todo lo de la casa. Sí, no. Mapear todo lo de la casa es más o menos como la misma motivación. Es como, déjame entender como dónde carajo estamos, ¿no? Claro. Como déjame tratar de entender el territorio y como entender más o menos. Vamos a tratar de traer lo más posible de lo desconocido a lo conocido. Que de cierta manera es la misma motivación con la música también. Es traer cosas de lo desconocido a lo conocido. Estás agarrando cosas, elementos musicales que son desconocidos porque una canción realmente es irrepetible. A lo conocido. Y lo mismo con un producto vanguardista. ¿Verdad? Un producto como el anillo que estoy haciendo no existe en este momento. Entonces, es traer cosas de lo desconocido a lo desconocido. Esa es la motivación. Esa es como la motivación de mi vida realmente. Es como todo, como estar en esa línea independiente del ámbito. Y esta vaina, como que la terminas poniendo en palabras gracias a lo que viste de Peterson. ¿Peterson o como que...? Entre otras cosas, de cierta manera sí. A mí me parece, o sea, porque siempre se critica mucho Peterson de que el bicho escribió autoayuda. Y que de verdad como que, o sea, es muy criticado porque hablan de que la profundidad del contenido no es tan profunda. Pero yo siempre lo defiendo porque, o sea, yo siempre defiendo parte de eso. Porque, por un lado, como que el conocimiento de masa fue lo que lo terminó volviendo como que realmente exitoso. Pero más allá de eso, como que al final ese carajo se volvió famoso por hablar huevonadas. Pero su contenido teórico duro, que es como que todo este pedo de Maps of Meaning y vaina... No, es muy profundo. Es muy profundo y además como que es lo que realmente lo representa. Pues el carajo estudió como 30 años ese pedo y se terminó volviendo mainstream por hablar, por dar su opinión acerca de vainas feministas, etc. De cosas políticas. Sí, yo nunca estuve muy interesado en la parte política de Peterson. Fue como la puerta para conocerlo. Ok. Y era como entretenido cuando hablaba con los debates de las feministas y bla, bla, bla. Y era entretenido verlo, pero eso no fue realmente lo que me mantuvo como engaged con él. Era más la parte teórica de los memes, de los arquetipos. Exacto. ¿Tú crees que el tema de los memes, como lo veníamos hablando entre estos días, de que al final como que la definición de memes es una definición biológica de Richard Dawkins, como vainas que se repiten y entonces como que lo pasas de la biología de la sociedad. Claro, yo lo doy como en contexto para vainas. Cuando lo unes como que con este pedo de Peterson y como que de lo desconocido a lo conocido, yo lo que estoy tratando de como escarbiar es la conexión entre memes y arquetipos. De cierta manera, los memes son definidos técnicos por Richard Dawkins, que fue el que como se inventó el tema. Son todo aquello que se imita en el espacio de ideas. Así como los genes, es todo aquello que se imita y se reproduce en el espacio genético. Claro. Los memes son las cosas que se reproducen y se imitan de mente a mente en el espacio de ideas. Sí, en el espacio social, vamos a ponerlo así. Sí, está bien. Pero entonces, ¿qué pasa? No todos los memes tienen el mismo poder, ¿no? Claro. Hay como memes más poderosos, hay como memes más prevalentes. Y si sacas la jerarquía de memes, al final los más prevalentes terminan siendo arquetipos. Exacto. Esa es la conexión. Nada, marico, yo creo que estamos listos. ¿Ya? Sí. Comment, like y subscribe. Verga, siempre se me lo...